Orgullo, amor, respeto. Por respeto a mi hija, por respeto a mi actual pareja, quería salir a darles un poco de contexto. 100% en desacuerdo por el amor de Dios, por el amor de Dios, no hagan caso de tarugadas. Sale a la luz la verdad, y es que Anneliese, hermana de Ángela Aguilar, no aguanto más y revela la verdadera relación de Christian Noro y su hermana. Es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. O sea, por el amor de Dios, tu derecho se acaba donde empieza el mío, güey. Sale a la luz la verdad, y es que Anneliese, hermana de Ángela Aguilar, no aguanto más y revela la verdadera relación de Christian Noro y su hermana. También hay primeras reacciones al escándalo, y es que Majo Aguilar también ha roto el silencio pero, ¿apoya más acaso, que a su propia prima Ángela Aguilar? ¿Qué fue lo que hizo que las vuelven a tachar de rivales? Sabemos que los rumores sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal, están en todos lados. Pero la verdad es que, podríamos estar frente a una gran desilusión, si las fuentes no son precisas. Anneliese Aguilar, la menos conocida, pero muy querida hija de Pepe Aguilar, ha decidido romper el silencio. Y eso no es todo, porque su prima, y muy querida Majo Aguilar, también dio su opinión sobre el romance de Ángela. Pero claro, si esto es cierto, y Anneliese y Majo, realmente tienen información exclusiva, podríamos descubrir detalles asombrosos sobre la relación entre Ángela y Christian. Vamos primero con lo que dijo la hermana de Ángela. Anneliese, es la hija de la dinastía Aguilar, que si bien, no ha brincado a la fama al 100%, sí que lleva muy bien el apellido y es muy talentosa. Ella prefiere mantenerse fuera de los escenarios, pero sí está ligada al mundo artístico. Pues, Anneliese, es la que organiza todo para que sus hermanos, y su padre, estén cómodos en el escenario. Ella se ha especializado, y es prácticamente la productora de la familia Aguilar. No todos pueden ser cantantes, también hay que incursionar en lo que rodea a los Aguilar, y así lo decidió la hermana de Ángela Aguilar. El confort de los cantantes Aguilar, y del equipo que los acompaña, está a cargo de Anneliese. Se había escuchado que es una tremenda productora, y que siempre está junto a la familia. Pero ahora, decide pronunciarse sobre lo que está pasando entre Ángela y Christian. Y es que, ha dejado claro, que se remite las pruebas. Los medios de comunicación le han preguntado, si cree que sea cierto el rumor sobre su hermana y Christian. A lo que ella respondió, que primero que todo, se deben analizar las pruebas. Es ver qué es lo que hay para hablar, y en este caso, ella misma expresa con muchísima seguridad, que duda mucho que exista una relación sentimental entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Ella no puede hablar por la boca de su hermana, no puede decir lo que ella siente. Pues, el corazón nada más lo conoce uno. Pero sí está segurísima, que no hay una relación formal. Ahora, señores, vamos a lo que dijo Majo Aguilar. Ante las cámaras del programa, Despierta América, cuando le preguntaron por el posible noviazgo de su prima Ángela, y Nodal, y por la supuesta rivalidad que hay entre ellas, fue clara y honesta. Esto debido a que, hace unos días, le dio me gusta a una publicación que hizo Kazoo con su hija Inki. Acalorando mucho más los rumores, de una supuesta enemistad entre ambas. Respecto a la rivalidad con Ángela, dijo lo siguiente. Yo puedo caerle mal a alguien. Ella le puede caer mal a alguien. Pero eso es una cosa, y otra cosa es el hate, la mala onda, eso no está padre para nada. Mi lema es, puro amor, y no me gusta cuando pasan ese tipo de cosas. También expresó. No me gusta, ni me beneficia, ni me apoyan hablando mal de mi familia. Entiendo que a alguien les puede caer mal, o bien, pero no apoyo eso, no me gusta, y a mí no me ayuda que hablen mal de mi familia. Y en relación al posible romance de su prima, dijo sin pelos en la lengua. Yo preferiría no hablar del tema, porque ni sé nada, la cantante, además de negar cualquier rivalidad con su prima, expresó su malestar por las arremetidas a su familia, especialmente después del apoyo de Ángela a la selección de Argentina, cuando le ganó a México en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, mi gente, yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Pues yo humildemente hago lo mejor que puedo para poder llegar a lo tan bonito que Ángela veía todos los días. Pepe Aguilar expulsa del rancho a Ángela Aguilar por recibirle anillo de compromiso a Cristian Nodal. No lo ocultan, pero tampoco es como de papá, como en 1935. ¿Me da chance de tener un novio? Pues no. Yo me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo. Entonces es una gran carga llevar el apellido, un gran honor también. Entonces en determinado momento soy serio, pues. Les digo, aquí no soy su papá. Un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Uy, amigos, ahora sí se prendió este pedo. ¿Cristian Nodal le dio un anillo de compromiso a Ángela Aguilar? Pepe Aguilar no aguantó la traición de su hija Ángela Aguilar, la echó de su rancho por este nuevo escándalo. ¿O es que fue Ángela la que decidió irse tras la bronca con su padre? Pepe Aguilar está al borde de la locura. Y ya no sabe qué hacer con su hija. Es comprensible que muchos piensen que esta relación entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal no tiene futuro. Pepe Aguilar, como cualquier padre preocupado, tiene serias reservas sobre este romance, especialmente considerando el historial amoroso de Nodal y la diferencia de edad entre ellos. Ahora, fíjense en esto, después de que en estos días se diera a conocer, que Nodal y Ángela, se encuentran juntos en Europa, nos ha llegado el rumor de que Ángela, ya no vive en el rancho de la familia Aguilar. Y quizás, la hayan echado de casa, porque no aceptan a Cristian Nodal. Pero eso no es todo, porque después que filtraran las imágenes, de la cantante mexicana tatuándose, los internautas más tarde se percataron, de que los anillos que llevaba puesto Ángela, son los de Nodal, por lo que se puede notar que la mexicana, no mostró los anillos por algún error, sino que claramente fue a propósito. Ángela se mira la mano, pero a pesar de que se está haciendo un tatuaje, no nos enseña el tatuaje. O sea, al principio no lo va a enseñar, porque está hinchado, se ve feo. Pero tal vez, pasadas 24 horas, con el tatuaje limpio sería posible. Sin embargo, hasta el día de hoy no lo ha hecho. Ella estaba todo el tiempo moviendo la mano, porque quería enseñarnos algo, y no sabíamos qué era. Y posiblemente sea, el anillo de compromiso. Fue la presentadora, Penélope Menchaca, la que dio a conocer que supuestamente Nodal, le puso una argolla en su dedo a la, princesa del regional mexicano. Ella afirmó que Aguilar, habría acompañado a Cristian, a una sesión de fotos, el pasado 4 de junio, y se dice, que estaban muy juntitos acaramelados. La realidad es que, no sabemos si el anillo sea de compromiso, o solamente pasaron por una tienda y ella dijo, ¡Ay, me gusta! Y él le complació comprándoselo. A Pepe Aguilar, no le gusta este noviazgo, y es por esa razón la cantante, dejó el rancho donde vivía con su padre. Yo creo que un padre, tiene que saber respetar las decisiones de sus hijos.